Como Carmen Salinas le puso un hasta aquí a Kate del Castillo por andar, revelando detalles del prosticatálogo de Televisa, la polémica actriz ya le respondió de la forma más inesperada. Todo ocurrió cuando Kate fue entrevistada por su hermana Verónica del Castillo, quien le preguntó su opinión sobre lo dicho por Carmelita. Punto que poca de expresarse así de una casa que hasta la fecha le sigue dando de comer a su papa. ¡Gracias!